aquí vamos viendo y creo que es oscuro bueno voy a tratar de bajar acá no sé si hay luz y no se mira nada que estoy bajando, que estoy bajando wow que fresco está acá, esto está como liso está oscuro si no lo habrán ver nada acá no ven nada porque increíble allí es donde entré y ya no se mira nada y no mira nada es porque estoy acá dentro de un tatú pero acá voy caminando buscando la luz wow acá logré encontrar un pequeño pasillo en la oscuridad lo que no sé, allá está la luz lo que no sé es que si me puedo caer estando acá porque está muy... ni me imagino en tiempo de guerra este está muy liso acá voy caminando hacia afuera si son claustrofóbicos no les sugiero entrar casi llegamos a la salida se siente muy muy fresco acá las paredes son muy frescas es un poco angosto acá la... la salida pero aquí vamos ya saliendo ya llegamos ya llegamos salimos acaban de salirme esta es la entrada increíble el ingenio de estas personas aquí estamos ya en otro lugar los puentes colgantes acá hay que tener mucho mucho cuidado si le tienen miedo a las alturas les sugiero tampoco no hacerlo si le tienen miedo a las alturas les sugiero tampoco no hacerlo